Continuando con nuestro estudio de canales dispersivos, nos damos cuenta que hasta ahora siempre hemos hablado y hemos mirado a la dispersión de un canal en la dispersión por múltiples trayectorias en el dominio del tiempo, donde aquí vemos una serie de ecos que van llegando a lo largo del tiempo y lo que quiero plantear en esta cápsula es que miremos la dispersión de canal en el dominio de la frecuencia y el resultado de ese análisis va a ser algo que se llama el ancho de banda de coherencia de un canal inalámbrico. Entonces, calculemos h tilde de f como la transformada de Fourier de h tilde de t, de la función de respuesta al impulso del canal, que para reiterarla la tenemos acá, la voy a copiar y voy a llevar esta expresión a la página actual. Aquí está. Entonces, este hdf es igual a la transformada de Fourier de esta expresión de acá, donde en realidad lambda p lo asumimos igual a 1, así que simplemente lo voy a eliminar y voy a dejar acá la transformada de Fourier de esta respuesta al impulso. Y esa es una transformada muy simple porque transformada y suma con mutan, los hn y los e a la j fi n no dependen del tiempo, por lo tanto es realmente la transformada de Fourier de estos impulsos retardados. Y la transformada de Fourier de un impulso retardado es simplemente un fasor que gira a la velocidad proporcional a ese retardo. Entonces tenemos que esto es igual a la suma de n igual a 1 hasta lc trayectorias de hn por e a la j fi n por e a la menos j2pi f frecuencia por el tau sub n que corresponde al retardo. Entonces, lo primero que tal vez es valioso mencionar, si bien es relativamente obvio, es que el canal tiene una respuesta al impulso, respuesta de frecuencia, perdón, fluctuante. ¿Por qué? Porque esta suma, perdón, este producto con este fasor en la medida que la frecuencia cambia genera una suma que va tomando valores distintos. Entonces, en realidad esto tiene todo sentido en el contexto de mirar un canal como filtro, de hablar de una respuesta de frecuencia del canal. Entonces, aquí tal vez podemos acotar que esto es canal visto como filtro. Entonces, este filtro tiene frecuencias donde atenúa, frecuencias donde amplifica, frecuencias donde deja pasar menos, frecuencias donde deja pasar más. Y esas fluctuaciones se conocen en la jerga técnica como desvanecimiento selectivo en frecuencias. Es decir, un canal que tiene una respuesta al impulso dispersiva como este modelo de acá, automáticamente, visto en distintas frecuencias, produce una respuesta de frecuencia que va variando y como filtro ese canal entonces tiene una respuesta de frecuencia que es selectiva en distintas frecuencias. Y eso lo tenemos graficado acá, donde se presenta una respuesta al impulso de un canal de interior típico. Es un canal de interior porque si miramos la escala de tiempo en nanosegundos estamos hablando de que tal vez, muy al ojo, la dispersión RMS del canal debe estar en el orden de unos 15 a 20 nanosegundos. Por lo tanto, sabemos que se trata de un ambiente de interior, de un ambiente de unos 10-15 metros de tamaño. Y si tomamos la transformada de Fourier, de esta respuesta al impulso, lo que obtenemos en frecuencia, en megahertz, obtenemos una respuesta de magnitud que va cambiando, que en algunas porciones atenúa por debajo de ganancia 1, pero en otras porciones de frecuencia amplifica con una ganancia mayor que 1. Por supuesto, aquí también hay una respuesta de fase de todo esto. Es una respuesta que no he graficado. Pero la selectividad en frecuencia del canal es muy visible. Acá el canal atenúa, acá atenúa, acá atenúa, y tal vez uno podría hablar de que aquí el canal selecciona más energía, aquí selecciona más energía también. Bien, eso es el desvanecimiento selectivo en frecuencia de un canal inalámbrico. Ahora, si es que continuamos el análisis, continuando. Y aquí me refiero a continuar a partir de esta expresión de acá. La voy a copiar simplemente para tenerla a mano. Ahí está. Vamos a imponer en la frecuencia que lo vamos a evaluar en más y menos algún ancho de banda W medios. Es decir, lo que estoy planteando es que vamos a fijar un ancho de banda por ejemplo entre menos 20 y más 20 donde tenemos acá este ancho de banda W de 40 MHz. Entonces, lo que queremos hacer es evaluar este HDF en esta frecuencia y en esta frecuencia con respecto al cero. Perdón, aquí me corrí. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, nuestros 40 MHz los tenemos que correr para acá. y ahora sí calza. Y todo eso con respecto a frecuencia cero donde, desde luego, está la frecuencia portadora de la transmisión. Entonces, en ese caso lo que vamos a ver que esto lo podemos escribir como lo siguiente la suma de N igual a 1 hasta L sub C de HN E a la J FI N E a la J 2P W medios Tau N y la pregunta es esta expresión igual a que es o como la podemos entender un poquito mejor. Y para eso vamos a mirar en particular este FASOR y nos vamos a dar cuenta que es igual al coseno de 2P W medios Tau N más J seno de 2P W medios Tau N y si suponemos asumiendo supongamos suponiendo que W W medios por Tau N vale decir este producto es pequeño y que significa pequeño es algo que tenemos que definir formalmente todavía y ya viene entonces este esta expresión de acá ese coseno es aproximadamente 1 menos J 2P W medios Tau N por supuesto para que W medios Tau N sea pequeño los Tau N tienen que ser pequeños pero tienen que ser pequeños en relación con W y hacia allá es donde vamos pero supongamos que este producto como un todo satisface que es pequeño para poder hacer la aproximación de el seno igual al ángulo y el coseno igual a 1 y en ese caso reemplazando esto acá y aquí arriba obtenemos lo siguiente así H tilde N más o menos en este caso más W medios pero lo mismo vale para menos W medios es igual a la suma de N igual 1 hasta LC de H N E a la J phi N eso es básicamente este 1 reemplazado acá vale decir este término que va quedando y ahora es este término multiplicado por esto acá menos entonces J veces la suma de N igual 1 hasta LC H N E a la J phi N E elevado a menos J2 pi perdón no simplemente multiplicado por 2 pi W medios tau N y aquí miremos exactamente qué son estos dos sumandos este de aquí es despreciable si 2 pi por W medios por tau r ms es mucho menor que 1 la justificación de eso tiene una argumentación relativamente matemáticamente engorrosa acá lo que tengo es un argumento blando que no lo vamos a ver en detalle ahora pero queda aquí en el pantallazo para que detengan la filmación lo vean y básicamente a través de este argumento se muestra que si es que 2 pi por W medios por la dispersión rms del canal es mucho menor que 1 entonces este factor este sumando completo esta suma completa es despreciable y esto de acá el término a la izquierda es un término que ya conocemos este término no es otra cosa que nuestro h check y para que refresquemos eso vuelvo atrás a una de las primeras clases cuando vimos el caso número 1 donde tenemos que la dispersión del canal es muchísimo menor que la duración de un tiempo de símbolo y a través de un argumento relativamente simple llegamos a que el canal esta suma es una constante y la definimos h check y ese es el h check que después analizamos en el caso estático como una variable aleatoria normal compleja de varianza de media cero y varianza uno cuyo módulo distribuye Rayleigh después analizamos que su variación temporal evoluciona según la dispersión Doppler etc entonces es bien es bien interesante lo que ocurre acá porque básicamente esto acá es y es si volvemos aquí a nuestro modelo de canal h de f evaluado en cero es cuando f es cero desaparece esto como factor uno y queda esta suma entonces el h check que hemos tenido hasta ahora no es otra cosa que h tilde en cero que nuestro canal dispersivo selectivo en frecuencia observado en cero entonces tenemos acá en color verde para mantener el código de colores esto acá este es el valor de h tilde en cero que es igual al h check de siempre y lo que ocurría en este caso número uno es que habíamos asumido que la dispersión de canal es tan pequeña con respecto a la duración del símbolo lo cual es equivalente a decir que el ancho de banda del símbolo es tan pequeño con respecto a el ancho de banda del canal que esencialmente estamos enfocándonos en comunicaciones cuyo ancho de banda es muy angosto y de solamente un canal de magnitud h de cero de magnitud h check lo que estamos ahora levantando de esa restricción y estamos empezando a mirar en una banda de mayor ancho y lo que nos damos cuenta entonces es que el canal es selectivo en frecuencia y que esa selectividad en frecuencia según este modelo que hemos derivado es en torno al valor que tiene la respuesta de frecuencia del canal en frecuencia cero en la frecuencia portadora hay una variación que depende de este w medio tau sub n si este w medio tau sub n si los tau sub n son muy 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 pequeños con respecto al ancho de banda de la transmisión entonces esto acá se vuelve cero o si el ancho de banda también es muy pequeño y todo esto es pequeño entonces esto se vuelve cero y estamos nuevamente en el caso que acabo de mencionar de h cero pero en el momento que comienza a aumentar la dispersión y ojo no solo es una dispersión de mayores valores de tau sub n sino que es la relación entre el ancho de banda que estoy considerando w vale decir este ancho de banda si aumento el ancho de banda voy a requerir una dispersión menor que esta respuesta frecuencia se compacte y al compactarse va a tener una apariencia más impulsiva y al tener una apariencia más impulsiva esta respuesta de frecuencia se estira hay una relación en ambas direcciones ahí entre ancho de banda de la transmisión acá y la selectividad de frecuencia que se observa en ese ancho de banda y esa relación es capturada por este término de acá entonces lo que nos interesa es decir bueno a partir de qué punto es realmente despreciable este término y habíamos establecido que eso es 2 pi w medios tau rms entonces ello establece esto establece un criterio para determinar el ancho de banda dentro del cual el canal puede ser considerado esencialmente constante y dentro de esta banda donde el canal es esencialmente constante se habla que el canal tiene desvanecimiento plano en frecuencia entonces si es que estamos dentro de una banda en la cual el canal es aproximadamente plano se habla de desvanecimiento plano en frecuencia si aumentamos el ancho de banda se comienza a recorrer la función de respuesta de frecuencia del canal con mayor fluctuaciones y el desvanecimiento comienza a ser selectivo en frecuencia y el ancho de banda de coherencia lo definimos w sub c y está entre uno partido por 50 tau rms y uno partido por cinco veces tau rms y esos criterios salen esencialmente de acá despejando w se cancela el 2 se pasa dividiendo pi tau rms entonces queda si el ancho de banda w es mucho menor que 1 partido por pi tau rms es plano o no es plano y como 1 partido por pi es una cifra dura lo que se hace es simplemente decir bueno un quinto que es un poco más restrictivo que 1 partido por 3 como una 4 o un cincuentavo que ya es realmente un criterio estricto entonces tenemos acá un criterio estricto y tenemos acá un criterio laxo y esto es exactamente en el mismo sentido en el cual definimos y aprendimos el tiempo de coherencia del canal que tiene que ver con el tiempo durante el cual uno asume que el canal permanece estático y no varía ahora mirando en frecuencia debido a la dispersión del canal tenemos una noción de ancho de banda coherencia que es el ancho de banda aproximado o un rango a partir del cual uno puede decir que el canal es plano o selectivo en frecuencia la definición estricta vale decir uno partido por cincuenta veces tau rms corresponde a una correlación de 0,9 con relación 0,9 entre el canal observado en menos doble medios y el canal observado en más doble medios vale decir entre la respuesta respuesta de frecuencia del canal en los extremos respectivos de la banda y la definición laxa corresponde a una correlación 0,5 y todo esto para más detalles lo pueden consultar en el texto de rapaport así que tenemos ahora una herramienta que se llama el ancho de banda de coherencia que nos permite saber si es que estamos en una condición de tipo caso 1 para una cierta para un cierto ancho de banda de transmisión o en un escenario tipo caso 2 de canal dispersivo 4 4 5 5 6 7 6 7 7 7 8 8 9 9 10 8 21 22